¿Los medios juegan aquí un papel importante en el sentido de dar una imagen tergiversada de la realidad africana? Hombre, yo pienso que los medios son una... sí, juegan un papel, pero los medios son la consecuencia de... Antes habéis tenido aquí a un académico riguroso que ha hablado de una forma muy clara y muy importante, pero la construcción de los medios de comunicación, la construcción social, parte de una lógica académica que es el eurocentrismo que la academia fabrica. A partir de ahí, toda la mirada sobre África está subordinada a toda una lógica que ya está construida desde que luego los medios de comunicación lo único que hacen es reproducir. Es decir, cada vez que hay un atentado en el Congo o hay una guerra civil en Sierra Leona, en esos países hay periodistas africanos, hay politólogos africanos, pero se recurre siempre a los misioneros, a las ONGs, porque eso nos permite a los occidentales sentir que somos superiores y que de alguna forma nuestra misión civilizatoria todavía sigue en pie, toda la lógica de Kipling, de Govinov, todas las películas de Tarzán... Hace poco salió un estudio que dice que hay seis agencias de noticias en el mundo, así en plan serias, todas están en Occidente y todas cubren todo el mundo, con lo cual antes nos informa una determinada agencia importante de Occidente sobre lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en Malí o en Níger este fin de semana, que un periodista africano que te puede contar la información desde el terreno. Claro, eso tiene que ver también, por ejemplo, en el caso español. España es un país que está a 17 kilómetros de África, pero es imposible encontrar noticias africanas en la prensa española. Los telediarios dedican, creo que es el 27% de su tiempo al año, hablar de Oriente Medio, de Palestina y de Israel, y de África el 2%, todo un continente de más de mil millones de personas. Y tan cercano, además. Claro, y tan cercano. Esa desproporción tiene que ver con que hay unos intereses muy fuertes todavía en África, es decir, el no hablar de África implica no conocer intereses, por ejemplo, ayer domingo... No aclarar la realidad, ¿no? Sí, ayer domingo fueron las elecciones en Guinea Ecuatorial, que fue antigua colonia española, no ha salido en ningún medio. Entonces, tenemos que entender que las relaciones con África son relaciones de interés, Tiene que ver también con la irresponsabilidad de los propios gobiernos africanos de asumir una capacidad de interlocución política, es decir, los gobiernos africanos son responsables de esta lógica de alienación y exclusión africana, porque son gobiernos que, de alguna forma, no han conseguido ni desarrollar África, pero tampoco han conseguido descolonizar sus campos del saber, es decir, la mayoría de los países africanos... Y legitimarse en el poder, no sea bui, porque muchas veces la percepción que tenemos es que la mayoría de los gobiernos en parte de África son repúblicas bananeras, pues gobiernos llegados al poder con golpes de Estado, hay un imaginario que dice que te cuesta creerte a la casta política, ¿no? Es importante eso, pero lo más importante es que, como tú bien dices, los dirigentes africanos no responden a la lógica popular, sino a la lógica extranjera, es decir, son gobiernos neocoloniales, como diría Frantz Fanon, la perspectiva clásica, la creopolítica, los gobiernos africanos, por ejemplo, no existen universidades africanas, existen universidades europeas en África, no hay una lógica propia afrocéntrica para dar una lógica afrocéntrica de la realidad africana, entonces los gobiernos africanos, de alguna forma, se enfrentan a los movimientos populares que quieren la libertad. Lo que ha pasado, lo mal llamada primavera árabe, que yo lo llamo primavera africana, porque ha surgido en Túnez y en Egipto, que es África... Es lo que te iba a preguntar, porque lo estábamos comentando antes, el tema de los países del Magreb, los países del norte de África, cuando se habla de África, directamente se nos va la cabeza a la África subsahariana, pero ahí también hay países árabes, hay países norteafricanos, hay países también con un legado cultural, que juntándolo con todo el mosaico y la diversidad que incluye África, pues es toda una fuerza, ¿no? Es que la fuerza africana estuvo siempre en la unidad del África del Norte y del África del Sur. Desgraciadamente la división de África, primero por la propia Unión Europea, con los acuerdos que tiene con los países africanos, son acuerdos estrambóticos. Un país como, digamos, Cabo Verde, que no representa una potencia económica, y un país como Nigeria, que sí lo representa, sin embargo, Cabo Verde tiene una relación de privilegio con la Unión Europea frente a Nigeria. Entonces, esa fragmentación luego va al norte de África, lo que se han inventado los geopolíticos europeos, el Magreb. Eso, Magreb es Marruecos, es Occidente, pero nunca formó una región política, salvo que las mentes de aquellos que quieren evitar la unidad africana, los que han tratado de romper el panafricanismo, la unidad africana. Nasser fue un dirigente egipcio y africano. Nasser se convirtió en panafricanista. En Marruecos hubo muchísimos dirigentes en Argelia, los gobiernos del propio Ben Belay, anteriormente, después también los gobiernos que vinieron. El problema que existe es que el sistema educativo en África, los sistemas educativos de África es una fragmentación constante, es decir, la lógica para dar una visión... Son todos colonialistas, de alguna manera, todavía no se ha liberado el territorio, digamos, a nivel cultural. No, pero en el norte de África, donde dice la televisión, se ha encontrado una patera con dos africanos y un marroquí. Es que los marroquíes son africanos. Entonces, esa lógica es lo que hace que los jóvenes en Marruecos, en Argelia, y muchas organizaciones de derechos humanos marroquíes... Ahora es que nunca debes reparar en ello, ¿eh? Sí, muchas organizaciones de derechos humanos de marroquíes que existen en España, apoyan esa lógica. Nosotros no somos africanos, nosotros somos algo especial... En absoluto. Porque nosotros somos uno... Porque Hassan, no sé qué... Bueno, es una lógica que, en el fondo, lo que hace es dividir África. La creación por parte de Francia del llamado euro-mediterráneo... Sí, dentro de los mismos países se habla también de los bereberes. Entonces, esa fragmentación es interna y externa. Sí, pero que lo diga una asociación de derechos humanos, clama al cielo. Se supone que la vanguardia del derecho viene de la propia sociedad civil. No podemos exigirle a los gobiernos que hagan cosas, pero la sociedad civil africana, del norte y del sur, tiene que estar claro en algunas cosas. Y desgraciadamente, en los últimos tiempos, pues ha habido muchas lecturas exóticas, así las llamo yo, sobre nuestra historia común. Y es una historia común de muchos siglos y muchos años.